¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal A un nuevo video Y última parte del modo pesadilla gente De la temporada 1 Pues vamos a darle gente donde lo dejamos Vamos a darle Y una vez, pero primero Les guardé un tiro Vamos a ver si nos sale el nuevo personaje Vamos a ver, tenemos suerte A ver ¿Qué pedo con esta cuenta gente? Ya me está dando miedo Y es nuevo personaje, madre mía A la primera No sale el personaje nuevo Pero es un nuevo personaje Al menos Uff Uff Creo que tengo su arma Es que es una locura esta cuenta Nada más de un solo tiro Me están saliendo los personajes ¿Qué es tú? Esta vez no me salió La del banner Pero No la tenía cabrón Madre mía Si tengo su arma Mamá checó eso Y Creo que no No sé Vamos a Aumentarme las estadísticas Uff La vida Listo Qué locura Qué locura De cuenta Qué locura Nos vamos a darle Gente De por sí El nivel El mundo es largo Muy largo Nos vamos a darle A ver si sale en este video Qué locura De cuenta Por Dios Ya ha estado épico Si saliera el personaje Pero Vemos que no No sé si sea buena Esa variante Iba a decir Ese héroe No sé que sí Si es buena Literalmente sí Pero De uso Me refiero Nos vamos rápido Gente De por sí El agresivo Es lo que pasó Cuando ya Volvimos a nuestra Línea del tiempo Es lo que Lo que va a pasar hoy Lo que hizo la princesa Después Ya cuando regresamos A nuestra línea Lo que dijeron Es de que van a hacer Una fiesta Ya que no han tenido Una oportunidad De hacer una Dice la princesa Que No hay que desaprovechar Estas oportunidades Porque nunca tienen Tienen la oportunidad Pero bueno Vamos a ver Último capítulo Y el lunes El iniciamos Temporada 2 1, 2, 1 Livel 1 Obvio Lo malo Que esta Princesa Es de No tiene nada De ataque Es lo malo Que no nos dejan Usar Nuestros personajes Pero bueno Quienes Saber hablar Con nadie Hay que hablar Con este señor Para conseguir El cubo Hay que ayudarlo Para que nos de El cubo Lo que tenemos Que traerles Mantequilla Sal Y maíz Si no me equivoco Para que haga Palomitas Voladoras Que triste Gente Ya se acabo La temporada 2 Digo la 1 Y vamos a iniciar A las nuevas A los nuevos mundos Lo bueno Ya tocaba ¿No? Vamos a hablar Con esta chica Lo que quiere Es que le ayudemos Vamos a ayudarle Vamos a pedirle La sal Nos va a dar Una opción De que Que quiere Que quiere Nos regala Una cosa Nada más Elija la sal En lo que necesitamos La sal Listo Vámonos Enfrentamiento Otra vez Voy a jugar En serio Porque Es por si La princesa Tarda mucho En matarlos Madre mía Cuanto dura Estos güeyes Son muy tanques Los arqueros Muy tanques Listo Vámonos Para acá A ver Que hay acá Nada Vamos de regreso Todavía no hay que darle todo Bueno si Hay que regresarnos Ya Ahora de este lado A ver Vámonos Eh por si Son 6 niveles Larguísimo El mundo Lo haré Por partes No sé No estoy seguro No estoy Nada seguro Hay que empujar Esto Listo Ahí está Ahí estamos Hay que empujar Todo esto Para conseguir El maíz No hay nada Acá abajo No Vámonos Vámonos Ahora vamos Por la Que queda sal Queda la mantequilla No Qué pendejo Hay que prenderla Listo Vámonos Estos cabrones Siguen vivos No manchen Todo espantados No Para variar Su mala suerte Se topan Con la líder De la resistencia Para variar Qué suerte Tienen esos invasores Madre mía Esta cuenta Esta cuenta Es god Gente 100% De suerte Es que es una locura No importa Que no me haya salido El principal Pero Del banner Pero al menos Me salió Un nuevo héroe Que no tenía Está bien Vamos rápido Gente De por sí Ya vamos 7 minutos En este nivel El primer nivel Vamos rápido Siento raro Que la princesa Sonría La adulta Me refiero Que nunca sonríe A ver Aquí no podemos Vamos Vámonos Chica copyright Ahí acaba Esa animación Así Aquí Sigamos Explorando Sigamos Ya para finalizar El primer nivel Vendrá bien Las otras Dos monedas Están acá Abajo Que pedo Con Edgar El cameo Tú Vinche Edgar Hay que seguirlo Para que ganemos Las dos monedas Que nos faltan Por eso No se deja Que se acerquen Aquí Porque están Sus cachorros Vámonos Listo Nivel al 100% 9 minutos No me lo creo En este primer nivel Hagan sus apuestas Gente ¿Será el video Más largo del canal? Yo digo que sí O sea Si lo puedo subir No tengo idea Y a ver Si me sale También mañana O más al rato La esencia De fuego Estaría chido Me salió ahorita Abrir Escurir Si me salió La esencia De oscuridad ¿Para qué la quiero? Hijos de su madre Me juegan Los juegos mentales Es que es muy largo Este mundo Muy largo Creo que sí Lo voy a cortar 3 y 3 Que les parece mejor ¿Qué les parece mejor? Sí, mejor Es que miren Te uno a cabo El primer nivel Es una locura Eso sí Lo voy a grabar Ese video Y los voy a subir Mejor sí Así no me Agobio mucho Regresamos A los tutoriales No, pero este guardián Está mamadísimo Te van a ver A ver No, sí Lo voy a cortar Gente, así 3 y 3 Ya que son 6 niveles Pues mejor no Pero eso sí Van a tenerlos Al mismo día En este Par de videos Ya para empezar Mañana Digo el lunes El mundo La temporada 12 La temporada 2 ¿Qué me pasa? Dios mío Ya dije que está mamadísimo Este guardián Mira qué pedo Pobrecitos Vamos Vámonos Vámonos Mata traseros Mira nada Manches Vamos a ayudar A estos Locos Aquí no me dio un escudo Qué raro Eres tú Rápido De por sí me siento que estoy haciendo el tutorial de nuevo Qué pedo Ya me tienen todo traumado Me caga gente cuando desinstalo el juego Me hacen Hacer siempre este proceso Hacer siempre este Tienen que arreglar eso Saltar el tutorial En serio Qué asco 12 minutos Hazme el favor Y demás Queda en un video En un mundo completo De modo pesadilla no queda Ni de broma Qué locura Apenas vamos en el primer nivel Aquí le exageraron el relleno Máximo Ya no está la princesita Gracias Madre mía Trece minutos Por el primer nivel Madre mía Exagerado Exageradísimo Volvamos Muy exagerado Mejor si le voy a hacer así gente No por alargar eso pero Hombre Exagerad Me relleno Vamos a ver Pues espero así gente que me aparezcan Los héroes de la colaboración en el banner Que me salgan a la primera espero Para ahorrarme las gemas Una locura Eso espero Y se preguntará a mi Miguel que harás después de los Del modo historia Que te pase la temporada 2 Pues empezaremos con los cuentos cortos Ya después ya no sé Será pues traer videos de modo arena Yo creo Estoy seguro No hay que hacer algo aquí Sí miren Aquí se buguea así que háganla así Otra vez Ya vieron Se buguea No sé por qué Y ahora Hay que jalar esto Ahí está Se consiguen el cofre En mi cuenta pequeña Me dio un bastón De color dorado Entonces es por suerte Si es random Digamos No manches Es que la princesa No tiene nada de ataque Si se nota que es un tanque Viviendo Adiós Hay que hablar con esta chica Para que Nos dé el cubo Acepto Creo que esa Carta es muy buena Porque es de defensa Es buena Ahí voy A ver Vamos a ver Esa me falló Otra más Bien Ahí me falló otra Que acaba Gracias Fallé dos Bueno En mi cuenta pequeña Fallé uno Está bueno Eso me pasa Bueno También hay También es una justificación ¿No? No Eso no son No quise No te quise disparar Ya sabía que eran estos weyes Son estos weyes Disfrazados Pobrecitos Todo por andar de huevones Vamos a ver Gracias Gracias Pues si gente Si le voy a hacer mejor Ya para no estarme agobiando Por el tiempo A lo mejor no Vamos a matar a este wey Nos va a pasar curando A los demás No Era este cabrón Ya me voy a curar Que cabrón Adiós Listo Vámonos Nos faltan Veinte monedas Vamos a hacer esto Listo Otra vez Ahí está Hay que romper los arbustos gente Puede haber monedas Como siempre lo digo Siempre les digo eso Este wey Esperando Obsesionado Por las armas Locura Me faltan cuatro Gracias Vámonos Vámonos Pues último nivel gente De este video Ya que no quiero que salga tan largo Fíjense Ya vamos veinte minutos No manchen Y el segundo nivel No Es mucho Y aparte otra cosa Que les tengo que decir Este mundo no les da nada De café Como premio No les da nada De café Así que tengan Su café guardado Porque Aquí no dan Que si son tacaños Necesario hablar con ella Porque si no Van a perder el tiempo Y otra es la cabecita Ahora lo que hay que hacer Pues ya saben Así Y a ver si puedo hacer más Vámonos De momento no Como me caen mal Los arqueros De elite Que ese escudo De la princesa Existirá Gente Yo creo que no Creo que no A ver Bien Vámonos Vámonos Listo Voy a ganar Estas dos monedas Vámonos Hay que matar Este cabrón Primero Deja de cubrir Hijo de tu madre Por si me cuesta Matarlos Y tú curándolos Por completo ¿Qué te pasa? A ver Ah, lo que hay que hacer ¿Esto es esto? ¿Esto? Por aquí también No hay nada más Vámonos Vamos por acá A ver ¿Qué hay? Ah, son estos Güeyes Vámonos Me siguen poniendo Arqueros de elite Que cabrón Ahí sí Sí, muy bien Que me he puesto Matarlos A ver Listo ¿Qué hablar con esto? Llegó el momento Perturbador Vamos a ver Pichu miedo Eso es mío Mira ¿Qué fue con la muñeca tú? Vámonos 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 Aquí espantan Vámonos Vámonos Ya le viene Vámonos Qué miedo Qué miedo tú Los cabrones no me lanzan plátanos Vámonos ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Es esta cabrona ¿Es esta cabrona o va? ¿La hada o va? Nada más se disfrazó para que no la cacharan que está dormida Y ahora le van a mantener a trabajar otra vez Órale Se la van a llevar Que haga las tareas Rápido Ahí está el cubo Pues sí gente No voy a hacerlo completo en este video Es muy imposible Es mucho Está muy largo En serio Es muy largo Así que ya vamos a llegar a la media Fíjense No manches Creo que voy a tardar una hora Una barbaridad de nivel 4 más por favor Me cortó la vida en cadena Te lo regreso Listo 4 más por favor ¿Listo? 4 monedas Gracias Listo gente Quedamos en 27 minutos Si no quiero hacerlas las dos porque las dos últimos niveles son más largos Si me acuerdo Así que aquí lo dejamos Van a tener el doble video mañana de World of Days Y de Skullis pues depende si me dan la esencia Ahí recen ustedes Pues espero que les haya gustado el video Si es así pues dejen su like Y suscríbanse al canal si les gusta mi contenido Pues nos vemos gente